hey hola a todos como están espero que estén muy bien desde el micrófono les habla megateras 360 más conocido como predator y sea muy bienvenidos a una de las últimas partes de digon racing si ya se termina este let's play ok ya más bien dicho y da un poquito nostalgia saber que ya tengo un poco de tiempo youtube y bueno en el capítulo pasado nos pasamos toda la historia prácticamente y salió esto que es lo que sale después de dar la vuelta y que son pues las etapas si todas la verdad es que esto sale y los minijuegos claro esto sale un poquito los tropey race bueno es el que no lo hemos pasado que es del espacio por eso sale la garganta wifi y bueno la verdad es que vamos a pasarnos el tropey race primero del espacio pero les quería mostrar eso bueno vamos ya si en el capítulo pasado en el final como se habrán visto acá cambia la cara por el elefante pero en realidad queda igual a mí me hubiera gustado que hubiera cambiado pero tal vez le hicieron con si alguien quiere volver a competir con el chancho whip y bueno a mí no me interesa a mí me hubiera gustado que lo hubiera cambiado y ustedes se preguntan cuando está en el espacio después de irse esto ya no está el maldito faro entonces se vino por aquí y está este brillito mágico que nos transporta así es así es y vamos al tropey race es pista hasta el gama muy rápido voy a pasarme esto lo más rápido que pueda y los monos son más rápidos mire como ocurre o sea es algo increíble así que tenemos que jugar toda nuestra maestría jack norris para pasarnos esto si tenemos que concentrarnos al máximo muy bien agarramos el otro parecer un poquito más cabrones y esto será el último tropey race si ya se acabaste el esplay que pues justamente he tenido mucho haciéndolo a pesar de al principio mis primeros vídeos no son muy buenos tienen una mala calidad pero está empezando tienen que estenderme igual pero bueno y además de los problemas que he tenido el audio, los micrófonos, conseguir menos micrófonos y ha sido un atado pero ya estoy mejorándome más bien esto del esplay y me está gustando es genial saber que por lo menos hace algo divertido que te saca del ocio bueno aunque esto también es ocio no encuentro como ocio yo me considero una persona muy ociosa si pero te saca de la rutina más que nada y es bueno, es bueno esto de grabarte mientras juegas además que todos tus juegos quedan en youtube o sea que cuando tenga 48 años puedes meterte en youtube y si es que no lo han cerrado no creo que sea en youtube muy bien ya lo ha pasado puedes tener como 50 años, 48 años y meterte así y ponerte tus vídeos y listo vas a encontrarte cuando eras joven cuando tenia ahí esa voz de pendejo que luego te he dado una voz así como de nocio si me pongo mi nombre, mierda, me basaron ah, no importa voy a pasar rápido ah, holy fuck, ven que son más cabrones no, yo, yo voy a ser cabrón aaaaaaah dini dini mmm malditos muy bien, calculé perfecto ah, vean que son más brígidos vamos a ver esto aquí, dosisita ah, y esta parte además lo recuerdo porque aquí se me desconectó el micrófono voy a asegurarlo ah, ah, apretando el micrófono, muy bien espero que con eso no se me haya desconectado, claro por el poder de ETE uuuuuh muy bien ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien bueno, ah, holy fuck di 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 va la mierda atrás si miran el mapa van a darse cuenta alguna vez les dije que si tocaban con el escudo a los monos quedan así como emborrachados así como uuuuuh no? bueno, eso pasa raro explicar eso ya terminando el desplay ay, si señores, terminaste el desplay puta que gozado me hacía que DiddyConRace es un gran juego muchas personas de las que se han suscrito a mi canal me han dicho oh, DiddyConRace es un gran juego y puta, escucha que salí la paja puga saber que que a alguien le gusta en tu video y se suscribe a tu canal se agradece mucho o sea, muchas gracias a todos claro, yo siempre les dejo un mensaje en el canal porque yo soy muy agradecido les respondo todos los comentarios que ponen en los videos les respondo lo que sea siempre que sea respondible me dedico mucho a eso porque encuentro que es muy bueno eso que la gente se suscriba a tu canal saber que a alguien le gusta tus videos además que la primera parte mi primer video de DiddyConRace ya llegó a a más de 100 reproducciones más de 100 hueones han visto un video de los mismos bueno ya tiene más de como 120 la última vez que la vi que fue ayer hoy día tiene como 120 120 y tantos saber que 120 y tantos hueones han visto un video tuyo increíble y Star City y el lag me ataca auspiciado por estos monosculados que me está pasando si ah y el capítulo pasado yo no voy a caerme de nuevo acá estaba sin sonido no escucharon como putié así que no quiero putear de nuevo y el lag lagazos el poder del lag dominará el mundo si todos viviremos ladeados y no moveremos como ensalcitas de discos que no se robó no creo que si ah la verdad es que no se pero no mover no mover no mover pa 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 semente toda semente toda tangua nos moveremos así en algún momento si en un futuro no voy a dejar al 2012 cuando caiga un meteorito no vuelve la pájaro ya no se ni lo que hablo un tren que raro un tren en el espacio deberían haber puras naves aquí buenas cosas futuristas que hace un tren estoy hablando desde el año 1800 estoy hablando mucho de tiempo pero no sé como vamos por acá deberían haber más una nave espacial así uno de T algo que es así más futurista ok ah ya le hacía la técnica para agarrar ese bol la verdad es que ya la sabía pero me olvido en el tiempo y si se ven los monos no te pegan de mierda en el mapa no te enseñan a los míos están muy cabrones y estos colores medio hippie que salen aquí que causan la epilepsia ay lagazos lagazos de mierda ok paramos lagazos y seguimos se supone que así se sacan lag ven bueno vamos muy bien hagamos una espina hagamos esto con este y ah bueno ya la espina bien y ganamos y nos quedan 9 minutos nada mal bueno no nos quedan 9 minutos nos quedan pasados 9 minutos espaceport espaceport muy bien vamos a escutar para que muerda que nunca me han visto jugar algo con sonido si claro ojalá se escuche como les dije por escritura si en los capítulos pasados esta etapa si es que alguien lo ve porque yo cacho que miren que no había sonido tal vez y sacaron todo entonces lo veo algo así chibajón y maldito Diddy que nos pasa tienen que tener cuidado acá porque hay bugs si en la parte de entrar este túnel hay unos bugs por si pasan muy arriba o muy abajo pero aun si lo chocan con la pared hay pared invisible me acuerdo de 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 The Epic de cuando estaba jugando Mare 64 y hubo un bug de eso y lo repitió y lo repitió me dio mucha risa y un saludo para el si está viendo esta esta mierda aunque no creo si pero son bugs me hacen explotar ese capítulo que me dio mucha risa se que el debería haber sufrido con eso pero me dio la risa y cosas de lo que hice oh casi me me ven una bala Conker maldito Conker ah fuck no importa ah maldito cosas aquí no me acuerdo de tu nombre y me interesa esa alma muere ah holy shit eso se llama venganza grabamos por Conker a ver muy bien pasamos a Conker sale Conker aléjate aléjate impresion bien voy por aquí por acá bien Conker maldita queja de puta ah ya me ganó no no puedo llegar tercero no menos tercero ah por último bueno es difícil esta etapa y los monos son más rápidos y ah un montón de peligros pero ganamos igual señores el tropey race de oro el último tropey race señores que vamos a jugar en este juego si y vamos a echarle una mirada a nuestros status dime mis status maldito reloj y como ven tenemos todo todo pero todo claro no sale el último tropey race pero yo lo saco para sacar el juego al 100% yo les quería explicar que a este mono tú lo puedes sacar y a este mono que estamos persiguiendo y lo acabamos de tocar y yo no quería yo lo quería tocarte y a ver espérate un poquito ven aquí si se acuerdan de esto haciendo las flechas para el lado pueden poner time trial on time trial off time trial off time trial on ya mucho ponen el time trial en on y les dice see you later porque bueno lo voy a probar ahora pero no con esta vamos a hacer algo nostálgico si vamos a ir a la primera etapa que vimos y yo los veo allá señores nostalgia pues a mi si me da nostalgia volver a la primera etapa volver a la primera etapa señores al primer mundo donde tenemos ya todo vamos a ver ya tengo el time trial en on o sea perdido y ven y sale esto y por obviamente el auto y como el time trial está en on tenemos eso tenemos eso donde debemos hacer ganar el record y no hay globos no hay nada debemos ganarlo solo con nuestra maestría si agarrando los pulls jugando la técnica de soltar el botón mucho si si y saben para que sirve esto saben para que shit sirve esto pues para sacar ven y dice la su 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 para sacar al reload que el mono más rápido que hay claro yo no me voy a dar la paja de hacerlo ahora porque no creo que me quieran ver haciendo todas las etapas de nuevo claro por eso yo no lo voy a hacer más que nada fuck apúrate vamos apúrate 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 hay que tener mucha concentración para esto vamos por acá bien 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 así que ya nos queda poco tiempo así que FINISH muy bien all time y ponemos ah ya aunque ya ve no importa y listo no kit ok ya si se acaba este lesplay señores si bueno